¿Qué pasa con los fondos de Cristian Flores? Las teorías son demasiado aventuradas. La conexión que existe entre ellos es que Marín y Paredes pudieron haber encontrado a Bacari mucho antes que nosotros. Y lo que escuché lo prepararon para que cayera. Voy a ver qué anda la hora de un judicial. ¿Fue muy duro con Torres? Es lo que corresponde. ¿Cómo estás de la cabeza? ¿Te hiciste ver? Sí, bien. Al menos del golpe. Yo sé lo que estás pensando, ¿no? Tanto trabajo para nada. Pero es así. Ahora, este caso, vos vas a seguirlo, pero a cara descubierta. Carde. Tato. Atendé. Con el altavoz. Por fin te encuentro, mía. Te llamé mil veces. Tuve problemas con la batería. No encontraba el cargador. Recién. Recién pude encender el teléfono. Lo que sea. Te necesito en casa. Tengo que coordinar con vos un montón de cosas. ¿Ahora? Sí, estoy viajando esta noche. Quiero dejar todo bien organizado. No, imposible. ¿Cómo imposible? Es tu trabajo. Ya es muy tarde. Pero estuviste todo el día borrada. Lo que pasa es que estoy con mi papá. No se siente muy bien. No lo quiero dejar solo. Es un rato nada más. Es una situación especial. Nunca te molesto esta hora, ¿o sí? La verdad que no quiero que te enojes, pero es imposible. Evidentemente te di demasiada confianza. Se supone que estás para resolverme los problemas, no para traérmelos. Mi papá está mal, Tato. Necesito verte sí o sí. A las 12 paso por tu casa. Pero ¿sabés qué? Me estás cagando la vida. ¿Qué les parece? ¿Sabe o no sabe que sos policía? Para mí estaba nerviosa. Conociéndolo a Tato, no va a levantar sospechas hasta tenerte enfrente. Eso lo vamos a saber dentro de un rato. Es muy peligroso que te quedes a zonas con él. Vamos a estar preparados, no se preocupen. ¿Vos crees que él le contó a alguien de lo nuestro? No sé. No creo que haya tenido tiempo. No hay tiempo. ¿Qué está diciendo? Cualquier pavada. La gente cuando quiere contar algo, encuentra el momento. Mirá si le contó a mí. Mirá, la verdad que no lo sé. Y tampoco me importa demasiado si te soy honesto. Honesto. No me hagas reír, por favor. A ver, Marga. A ver si me entendés. Mi vida no cambia. No se modifica en absolutamente nada si es que la gente se entera que vos y yo somos amantes. Ahora, si el chiqui se llegase a enterar, la verdad, me chupa un huevo. Ah, y otra cosa. Si yo llegase a ser el padre de esa criatura que vos tenés ahí adentro, me chupa el otro huevo. La verdad que nunca quise ser papá. No, nunca. Hay cosas que no cambian en la vida. Igual para la gente el bebé es de Cristian. Así que... Genial. Canta. Sin ser la venta, no sé. Me siento una idiota. No lo tendría que haber salvado. Por mi culpa se cagó todo el operativo. Pero vos no sos así. Ni por defender tu vida lo hubiera dejado morir. Sí, pero no puedo ser tan ingenua. Por Dios, este tipo me traicionó. Si Tato se entera de la verdad, si estos tipos se cuidaron hasta ahora, con más razón no va a haber cabos sueltos. No existe el crimen perfecto. Algún error van a cometer. Hasta ahora no los tuvieron. Bueno, pero quizás lo cometieron y no nos damos cuenta. Pero pensá en los beneficios que vas a tener si se termina la cobertura secreta. Sí. Estoy hablando de él. Qué lástima. Está más entusiasmado que yo. Laura, yo pienso en tu felicidad. Aunque vos no me lo digas, yo me doy cuenta que está sufriendo por todo esto. No nos hagamos ilusiones. Giselle tenía razón con respecto a todas las mentiras que le hice a Cristian. No tiene retorno. De verdad que no lo tiene. Cristian se llega a enterar que yo soy cana. Me va a odiar toda la vida. Sí. Le va a costar digerir todo esto, pero el tiempo lo borra todo. Ah, qué suerte. Termino estando más enamorado que yo de la situación. Laura, me di cuenta que ese pibe te quiere de verdad. Si hubiera sabido que iba a pasar todo esto, no le hubiera contado la sarta de mentira que le conté. ¿Qué le contó? ¿Qué le contó? Me estuvo preguntando cómo eras vos cuando eras chica. Y bueno, le conté esas cosas. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Que eras el terror de la casa andado en triciclo. ¿Qué triciclo de arriba? ¿Cómo? Sí, sí, es el terror de la casa. ¿No te acordás? ¿Pero qué? Las nenas andan en triciclo. ¿Qué? Y vos, fundamentalmente, una machona. ¿Cómo le va a decir? Sí, sí, sí. Ya estamos listos. Preparate. Ahí vamos. Bueno, mamu, me voy a la concentración. De ahí arrancamos ya para Mendoza. Cómo se extraña la logística europea, ¿no? Allá te pasaban a buscar. Sí. No resolvían todo. Jamás hubiéramos esperado tanto para que nos pongan a punto la casa. Bueno, pero acá tenemos otras cosas, me parece, ¿no? ¿Vos qué decís? Que metas muchos goles. Traerle algo a los chicos. Te la voy a hacer. ¿Qué le traigo? ¿Un golosino, un chocolate? Un chiquilo, un chocolatín. ¿Qué le traigo? Fijate. Te voy a extrañar, ¿sabés? Mucho. Mucho. Flaco. Estoy listo. ¿Ah? Ahí vamos. Che, mamu, mandales un beso a los chicos. Decirles que los llamo ni en el chico, ¿vale? Chau. Vamos. Vamos. Ya voy, ¿quién es? Marina, curate que llevo un padre. Perdóname que te haya hecho venir a casa. Sí, la verdad que me partiste al medio, bueno. De verdad, las cosas se me complicaron. A mí también. La diferencia es que yo te pago un sueldo para que hagas tu trabajo bien. Después vamos a tener una charla vos y yo, para encaminar un poquito mejor las cosas. Pero a mi regreso. Ahora vamos a hacer expeditivos, tengo miedo de perder el vuelo. Hablá con la comisión directiva del club y los socios. ¿Quieres una reunión con ellos cuando vuelva? ¿Cuándo vuelves? No tengo la menor idea, te lo digo en el trayecto de hoy. Por ahí mañana, a última hora, o a primera hora de pasado. Que estén atentos, se van a reunir conmigo cuando yo quiera. ¿Está claro? Hablá con Nino, que está preparando el contrato para el buffet. Decirle que te lo dé y hay que firmarlo ya. A primera hora lo llamo. Bueno, ocúpate de las camisetas, de las nuevas. No quiero que se meta nadie del club. A querer agarrapiñar seguramente alguna cometa. Y también hablá con Eche Goyen, que se está encargando del partido en Mendoza, de los hoteles, para la Barra Brava. Ok, el equipo viajó hoy. Ya lo sé. Si llegué a ver un problema, bueno, resolvélo vos, no me llames. ¿Algo más? Bueno, tenía un par de reuniones para hoy. Anulalas y rearmame la agenda. Ok, no te preocupes. Bueno, anotate todo, no te olvides de nada. Está muy bien. Me voy tranquilo, parto entonces. Buen viaje. Gracias. ¿Y? Parecía el de siempre. Entonces, el hermano no habló. A lo mejor no tuvo la oportunidad. ¿Te parece que sospechó algo? No lo creo. Hay que tener cuidado. Este tipo no es de los que se ensucian las manos. Hay que estar muy atentos. No lo habría que tener cuidado. No lo habría que tener cuidado. No hay que tener cuidado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No te culpes por lo de Giselle, porque no es así Escuchame, ¿cómo te vas a dar cuenta? No, es imposible Si tenés confianza en alguien, no podés esperar que te agarren así Está bien, se supone que soy policía y que tengo que tener un sexto sentido, ¿no? A mí vos no me jodió que Reggie me haya frisado, viste, me haya cagado a pedos Usted más como me miró Lo decepcioné completamente y eso no se vuelve No, no seas boludo, Torre No, no, y Salgado me va a cortar la cabeza Me va a sumarear Ahora, yo qué pelotuda, qué puto ese calvo, cómo me cagó Yo pensando que necesitaba data de un barra, vino a la oficina Me saca el informe adelante de mis ojos Encima, cuando la ve a Giselle, me dice, che, cómo levantó el nivel, de acá de la oficina Y yo le digo, no, es una informante Qué pelotudo, no podés ser más pelotudo El tipo especuló con tu confianza y bueno, cuando dio la beta se mandó, juntó ahí, viste Qué sé yo, no sé Cosa que pasa Sí Cómo no me di cuenta, cómo no me di cuenta Si por más de que sea un ex policía, no sé, estaba exonerado, ¿no se te ocurrió investigar por qué? No sé, no me compliqué con la pregunta Chicos, pensé que iban a estar acá Qué sé, qué haces, Laura ¿Todo bien? No, muy bien, por las caras que tiene, me imagino de lo que están hablando Sí Chicos, si hay alguien que se mandó demasiadas cagadas en este lugar, fui yo Eso es verdad Y vos estás en el segundo lugar Laura, necesito, mirá, te digo la verdad Salgado me va a matar, me va a comer la cabeza, me va a sacar de la fuerza Yo no sé qué hacer Bueno, ¿qué tengo que hacer yo? No sé, vos sos la persona que tiene influencia Bueno, pero está bien, está bien Yo pensé que iba a hablar con Arregui Es que a mí, Arregui, no, no, no sé No me calienta tanto Arregui Yo en algún momento, el tipo se le va a pasar Bueno, pero tengo que hablar con él Bueno, pero se le va a pasar Qué sé yo, me va a mandar a la colima de nuevo Viste, pero se le va a pasar al viejo El tema acá es Salgado Salgado me va a sumar Directamente me separa de la fuerza mañana ¿Me entendés? Y si se le pasa y me deja seguir laburando Me va, no sé, se va a ocupar de que ese agujero no lo pueda tapar nunca Y que me olvide para siempre de las promociones, de la guita Hace dos años no me tomo vacaciones Yo no puedo más Y no laburo más con ustedes No, no, pará Pará, pará un segundo No pará, no pará, se terminó Yo con Arregui hablo Pero con Salgado no puedo Este tipo no me va a dar bola Dale, Laura Somos todos ciegos nosotros Dale, Laura ¿De qué? ¿Siegos de qué? Está de maduro, Laura Está yo el boludo, se dio cuenta ¿Qué pasó? ¿Vos sos colgado? Escuchame una cosa Salgado está muerto con vos ¿Dónde querés que te lo firmemos? Escuchame Si vos le hablás por Torres Le ponés tu mejor puchero No solo lo va a perdonar Sino que lo va a nombrar comisario general Qué bueno No sos boludo, sos colgado Está bien Es una pena que tengamos que dejar de vernos Sé como que A veces pienso que no tengo suerte con los hombres Como que se me van Se escapan, no sé Por ahí esto quiere decir que Que en realidad voy a tener un bebé varón Y que él va a ser el hombre de mi vida Y que Me va a cuidar, querer y proteger para siempre O por ahí es un karma Por ahí es tan simple como que No tengo suerte con los hombres